¿Dónde? Buenos días, Damon. ¿Qué haces? Te dije que te fueras. ¿Pero qué te pasa? Te has puesto su ropa. ¿Te crees que va a colar? ¿Crees que soy Kathy? ¿Por qué piensas eso si está en la tumba? No lo está. ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. Explicadmelo. Katherine está en la tumba ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has podido? Este patrón me ha trasladado. ¡Para, Katherine! ¿Qué pare aquí? Está resultando muy fácil, señor. ¿Cómo es posible? Es un origen que tiene prácticas de peculiaridades. No quiero liberarte, sacarla de ti. Me necesitas el dinero. Tú me tienes. La verdad. Todos queremos lo mismo. Matar a Clash, pero sin mí me estáis desesperados. Donde palas te quiero. No necesito tu ayuda. No la quiero. Eso es mi estupido, por tu palo. ¿Sabéis dónde está Clash? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué aspecto tiene? Si sabes algo, diga. Volar a ti. Vale. Me iré a la clínica con el árbol. A lo mejor a Jen. ¿Qué te has invocado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué etiquetas? Estamos en fábrica. ¿Son los diarios de quién? ¿Cómo esperas que te ayude si no me cuentes lo que tramas? ¿Cómo esperas que te ayude si no 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 te